En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos invita a seguir las bienaventuranzas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. ¿Cómo no ser nuestra la voz de esta mujer? ¿Cómo no reconocer en Cristo al Hijo de María? ¿Cómo no elevar a lo alto en este día sábado, Mariano por excelencia, la gratitud hacia la bienaventurada? Feliz de ti María, que llevaste en tu vientre al Salvador del mundo. Feliz de ti, como lo muestra esta hermosa imagen, de cuyos pechos se nutrió y amamantó el Señor. ¿Cómo no admirarte, Madre Nuestra? ¿Y cómo no quedar quizás desconcertados como los discípulos que escucharon la voz de Jesús cuando dijo, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican? No hay en esto atisbo siquiera de desprecio o de falta de reconocimiento hacia su madre, la Santísima Virgen. Está más bien la propuesta de imitarla. Nada mejor que María, bendita entre todas las criaturas, supo escuchar la palabra en la voz del ángel y permitir confiadamente, con ese hagas en mí tu palabra, que esa palabra eterna se hiciera carne en su vientre. Y que esa palabra que dio a luz y amamantó, esa palabra que ella acompañó como la más fiel discípula, esa palabra que vio morir en la cruz, nos haga también a nosotros como María, hombres y mujeres que practican la palabra. Que no se quedan en palabras, sino que saben hacer obra la palabra de Dios. Que la Santísima Virgen en este día, la bienaventurada, nos anime a imitarla. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, por intercesión de María, hoy en su abvocación de Nuestra Señora del Pilar, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.